Putin sigue irritando a Biden. Rusia intentará recuperar los restos del dron estadounidense que derribó. Pese a las advertencias de Washington contra cualquier tentativa de hacerse con los fragmentos, el Kremlin de Moscú compartió sus intenciones de trabajar en ello. El presidente Vladimir Putin sigue irritando a Joe Biden tras el derribo del dron MQ-9 Reapers. En aguas internacionales del Mar Negro, ahora Rusia pretende recuperar los restos del aparato que sobrevolaba cerca de Ucrania. Al menos así lo anunciaron este miércoles a pesar de las advertencias de Washington contra cualquier tentativa de hacerse con los fragmentos. Y es que el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, comentó que no sabía si podrían encontrarlo, pero hay que tratar y trabajaremos en ello. Por su parte, el jefe del Servicio de Inteligencia ruso, la SVR, Sergei Narishkin, indicó que el país tiene la capacidad técnica para adueñarse del avión no tripulado. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó a Rusia por negarse a asumir la responsabilidad del accidente e indicó que Estados Unidos ya estaba tratando de recuperar los restos del dron. Dijo que obviamente no queremos ver a nadie poniendo sus manos en él más allá de nosotros. Y enfatizó que han tomado medidas para proteger nuestros intereses. Ante todo este conflicto, el Kremlin de Moscú dijo que el incidente demostraba una vez más que Washington está implicado directamente en los combates cercanos en Ucrania. En respuesta, los funcionarios estadounidenses dijeron que el incidente demostraba el comportamiento agresivo y arriesgado del país euroasiático. Aseguraron que continuarán su programa de vigilancia. Estados Unidos continuará responsabilizando a Rusia del incidente y calificó su vuelo como temerario y poco profesional. A la par, el Kremlin de Moscú niega cualquier error. Y el embajador ruso en Estados Unidos, Anatolio Antonov, calificó los vuelos estadounidenses cerca de las fronteras rusas como hostiles. A través de su cuenta de Telegram, recalcó que las operaciones aéreas de parte de Washington deben de detenerse cerca de las fronteras del país euroasiático. Por su parte, Ucrania, que actualmente está en conflicto bélico con Rusia, acusó al presidente Vladimir Putin de querer expandir el conflicto que se desató en su contra hace más de un año con la supuesta operación especial militar. El secretario del Consejo de Seguridad ucraniano, Oleg Sidanilov, dijo que el incidente con el dron estadounidense MQ-9 Reaper, provocado por Rusia en el Mar Negro, es una señal de Putin de que está dispuesto a expandir la zona del conflicto y a implicar a otros países. Al menos así lo especificó en su cuenta de Twitter. Según Moscú, el accidente se produjo en la zona de la península de Crimea, un territorio ucraniano anexionado por Rusia en el 2014. El dron avanzaba en dirección de la frontera rusa y esto despertó su alerta para investigar qué era aquel objeto que se avecinaba en su territorio. Por su parte, varios diplomáticos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, confirmaron el incidente, pero señalaron que no esperan una escalada de la confrontación. Una fuente militar occidental que habló a AFP, bajo condición de anonimato, afirmó que los canales diplomáticos entre las dos potencias pueden ayudar a mitigar las consecuencias. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La actriz del cine para adultos, Stormy Daniels, se reúne con los fiscales para hablar sobre los pagos secretos de Trump. El expresidente dice que fue extorsionado por la actriz porno. Stormy Daniels, la estrella de cine para adultos, se reunió durante el miércoles con los fiscales de Manhattan para declarar acerca del supuesto pago secreto realizado por Donald Trump en el 2016. Según ha contado The Guardian, el expresidente de Estados Unidos pretendía comprar el silencio de Daniels acerca de una relación sexual que habrían tenido años atrás. Michael Cohen, ex abogado de Trump, confesó el pago. Desde entonces, el caso está siendo investigado. Cohen se enfrentó el miércoles a su segundo día de testimonios, antes un jurado de Nueva York. Stormy Daniels tuiteó su agradecimiento por ayudarle en nuestra continua lucha por la verdad y la justicia. El pago se habría realizado en el 2016 durante las últimas semanas de la campaña electoral del expresidente. Daniels amenazó a Trump con aparecer en la televisión narrando un encuentro sexual entre ambos que había ocurrido una década antes. Cohen, siguiendo órdenes de Donald Trump, hizo un pago de $130,000 a la actriz. Otra mujer también recibió una cuantiosa cantidad de dinero por los mismos motivos. El abogado de Daniels, Clark Brewster, ha declarado a través de su cuenta de Twitter que la actriz está dispuesta a colaborar con la investigación. La mujer ya se ha reunido con los fiscales de Manhattan, los que ha contado que tuvo un encuentro sexual en el 2006 mientras Donald Trump estaba casado. Cohen también se ha mostrado dispuesto a colaborar y ha afirmado que tratará de aportar cualquier información y cualquier cooperación que necesiten. El exabogado de Trump niega buscar cualquier tipo de reivindicación o venganza. Esto no se trata de él. Se trata de responsabilizarse de la verdad al poder y de todo lo demás, declaraba para el medio anteriormente mencionado. Donald Trump ha negado cualquier tipo de aventura con Daniels desde la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Han dado la oportunidad al expresidente de declarar ante el jurado que investiga el pago, pero el actual abogado de Trump ha afirmado que este no dará testimonio. Aparte de los pagos a Daniels, Cohen también hizo una transferencia de $150,000 a la modelo de Playboy Karen McDougall. McDougall había tenido una aventura con Trump en el 2007. Cohen se declaró culpable y cumplió condena en prisión, pero el expresidente nunca reconoció la relación con la modelo. Los fiscales han examinado si se violaron leyes estatales con los pagos. Se ha descubierto que la compañía de Trump obsequió al exabogado con $420,000 por hacer los pagos a las mujeres y otros supuestos gastos, los cuales se clasificaron como gastos legales. Trump y sus abogados han declarado que el expresidente sería la verdadera víctima en este asunto tras ser extorsionado por Stormy Daniels para que le pagara por su silencio. Trump y DeSantis contra la visión de Biden Trump y DeSantis se alinean contra la estrategia de Biden en Ucrania. El expresidente Donald Trump y su probable rival republicano para la nominación como candidato a las elecciones del 2024, Ron DeSantis, afirmaron que defender a Ucrania no es vital para Estados Unidos, según un cuestionario publicado el lunes por la noche. DeSantis, el gobernador de Florida de 44 años, estimó que Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, pero que enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos. Es la primera vez que DeSantis, cuya candidatura a las presidenciales del 2024 se da por sentada, se pronuncia tan claramente sobre la guerra en Ucrania. DeSantis respondió por escrito el lunes por la noche a Fox News, que preguntó a los principales candidatos presidenciales republicanos sus puntos de vista sobre lo que seguramente será uno de los temas de política exterior en las elecciones del año que viene. Se les preguntó si oponerse a Rusia era un interés estratégico nacional vital. Su respuesta demuestra fisuras dentro de un partido que tradicionalmente ha defendido la participación de Estados Unidos en el escenario mundial. La financiación virtual de cheque en blanco de la administración del presidente Joe Biden de este conflicto durante el tiempo que sea necesario, sin objetivos defendidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los desafíos más apremiantes de nuestro país, agregó DeSantis. A la misma pregunta, Trump respondió, no, pero lo es para Europa, pero no para Estados Unidos. Los republicanos más moderados sostienen que defender a Ucrania y frenar el expansionismo ruso es crucial para los intereses de Estados Unidos. La posición de DeSantis contrasta con las decisiones que defendió en el Congreso, cuando apoyó la ayuda militar a Ucrania después de que Rusia anexionara la península de Crimea en el 2014. También respaldó una resolución que presionaba al entonces presidente Barack Obama para que proporcionara armas con el fin de ayudar a Kiev a defender su territorio soberano, pero afirma no estar de acuerdo con la política que lleva a cabo Biden respecto al financiamiento sin estrategias. Muchos expertos militares y analistas creen que el presidente ruso Vladimir Putin apuesta que Estados Unidos se cansará de ayudar a Ucrania. Putin se ha empantanado en una guerra en la que apostaba a ganar en un par de días, pero la invasión militar ya lleva más de un año, lo que significa enormes pérdidas de vidas humanas y económicas para Rusia. Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales apoyos a Ucrania, seguido de Europa. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!